Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Siempre continuando con las soluciones integrales sobre temáticas empresariales, en este caso, vamos a dar solución sobre el análisis estratégico. Así es que, antes que nada, como siempre recordarles, estimados suscriptores, sobre nuestro plan de ahorro-inversión. Recuerden que estamos siendo monitoreados. Tenemos que lograr nuestro objetivo, así es que el momento oportuno es ahora. ¿De acuerdo? Vamos con la temática. Es importante continuar con nuestra guía simple y rápida para nuestra idea de negocio o replantear la actual. En esta sesión virtual, a nivel de análisis estratégico, aprenderemos a identificar la competencia con los elementos indispensables para definir cuál es o debe ser lo que hace o hará diferente mi negocio del resto. Muchas veces nos surgen dudas de por qué no aumentan nuestros ingresos, por qué pierdo clientes, por qué surgen otros negocios similares. ¿Qué pasa entonces? Nos preguntamos qué rumbo, qué dirección, qué camino o ruta es la adecuada. Por lo tanto, iniciamos enlistando y es necesario responder a los siguientes elementos entre la competencia y mi negocio. Un cuadro basta para clasificar, puede usted colocar todo lo que considera como competencia. Comencemos primero. La descripción. Investigo a qué se dedica la competencia y a qué realmente me dedico. Segundo. Ubicación. ¿Por qué? ¿Qué ventajas y desventajas poseemos en cuanto a la ubicación o posición estratégica? Tercero. ¿Qué productos o servicios ofrece? ¿Qué oferta en mi negocio? Número cuatro. Participación en el mercado. ¿Cómo los clientes de la competencia los reconocen? ¿Y cómo me reconocen? Aunque sea difícil, es necesario. ¿Por qué? Porque conoceremos cuál es nuestra posición en el mercado. Luego, como punto cinco. ¿Qué estrategia identificamos que utiliza la competencia? ¿Y qué utilizo para acercarme a los clientes o potenciales o futuros? Luego, investigamos el precio. Lo que incluye, lo que no. ¿Qué beneficios da el precio de la competencia comparado al mío? Y finalmente, porque soy diferente. Cuando he realizado el análisis, puedo identificar cómo diferenciar mis productos o servicios. Es decir, si no tengo nada diferente, debo iniciar a replantear qué debo cambiar o mejorar. Entonces, a partir de esto, es como enamorar a mi cliente. A esto se le llama valor agregado, definir o redefinir la marca, facilidades, óptima de pago, forma de entrega, comunicación efectiva, responder de manera precisa, empaque, piñetas con la información necesaria, contactos, direcciones, diversidad o enfocarse en mi producto o servicios estrellas, publicidad efectivas, publicidad efectiva, atención personalizada, según los tipos de clientes y, por supuesto, la calidad. Y desde luego, la mejora continua. Gracias por esta sesión virtual. Si les ha gustado este video, por favor, compártanlo, like, suscríbanse si todavía no lo han hecho y si ya te suscribiste, por favor, activa la campanita para las notificaciones. En próximos videos continuaremos con nuestra guía a las soluciones integrales, en este caso, sobre planes de negocio. Acá dejo nuestros contactos, nuestras redes, para mayor información sobre nuestros servicios. Saludos, hasta la próxima.